¡Gracias por ver el video! ¡Sólo para ti! Un día más perdidos me importa Si tú no estás, no existe una razón Me importas tú, nadie más que tú Te esperaré, vuelve el corazón Me importas tú, nadie más que tú Te esperaré, vuelve el corazón Cuando te parte agua para beber Cuando no tengas calma en tu dolor Piensa que fui alguien en tu vida No sufras más, vuelve el corazón Piensa que fui alguien en tu vida No sufras más, vuelve el corazón Un día más perdidos me importa Si tú no estás, yo no sé vivir Cholita Ya lo llores Wichito Uamán Así es la vida, mi hermano Que nos estamos unidos, para José Yuri Vilca, ese Pepe Grillo Un día más perdidos que importa, si tú no estás, no existe una razón Me importas tú, nadie más que tú, te esperaré, vuelve el corazón Me importas tú, nadie más que tú, te esperaré, vuelve el corazón Cuando te pate agua para vivir, cuando no tengas calma en tu dolor Piensa que fui alguien en tu vida, no sufras más, vuelve el corazón Piensa que fui alguien en tu vida, no sufras más, vuelve el corazón Piensa que fui alguien en tu vida, no sufras más, vuelve el corazón Piensa que fui alguien en tu vida, no sufras más, vuelve el corazón Piensa que fui alguien en tu vida, no sufras más, vuelve el corazón